Muy buenos días a todos, a toda la audiencia. Sí, efectivamente, a raíz de una iniciativa del señor Consul General de la República del Paraguay, el doctor Magno Álvarez, hoy la Policía de Misiones, como ya lo viene realizando desde hace tiempo, está colaborando con el Consulado de Paraguay para la regularización de las documentaciones de los ciudadanos paraguayos que residen en nuestra provincia. ¿Cómo hacemos esto? A través de nuestro departamento de Biosystem, quien, una vez cargados los datos de los ciudadanos paraguayos que desean radicarse en este país, se le tramitan los diversos antecedentes provinciales y nacionales, que son uno de los requisitos que pide la radicación en la República Argentina. Estamos en permanente contacto y trabajando en equipo con el Consulado de la República del Paraguay y hoy estamos asistiendo a esta jornada donde la Policía Nacional del Paraguay viene a realizar la identificación de los ciudadanos paraguayos, valor a la redundancia, quienes se hallan presentes para tramitar la regularización de su estadía en este país de la República Argentina. Es muy bueno esto, ¿no?, porque la identificación de una persona es fundamental, ¿no?, y más siendo extranjero acá en la ciudad de Puerto Rico, o en la Argentina prácticamente, ¿no? Sí, la República Argentina, porque recordemos que la radicación es válida para todo el país y bien, como usted dice, tiene de suma importancia porque esto nos permite tener una radiografía de quién es la persona que está solicitando su radicación en nuestro país. Sé que es de sumamente importancia y también el trabajo en equipo de las instituciones, en este caso de la Policía de la Provincia de Misiones, con el Consulado de la República del Paraguay con asiento en esta ciudad. Muchas gracias, señor comisario. Por favor, que tengan un buen día.